Y Francisco Sevilla, esposo del asambleísta Ana Galarza, aceptó haber utilizado la tarjeta magnética de una asesora del despacho para ingresar así a la sede legislativa. Compareció ante la comisión ocasional que investiga las acusaciones contra Galarza. También entregaron sus versiones tres colaboradores de la asambleísta. Ellos desmintieron haberle entregado dinero y descartaron que elaboraron la tesis de la maestría de la parlamentaria. ¿Usted ha utilizado la tarjeta de acceso de la señora Carmen Alvarado? Sí. Regularmente, ¿no? Regularmente no. Es como el señor Lenin Rodríguez quiere aquí escandalizar que hay ochocientas y pico de activaciones o de entrada de la Asamblea Nacional. Creo que todos aquí son lo suficientemente, o tienen el suficiente criterio para darse cuenta que la tarjeta aquí se utiliza para cada puerta. Entonces, en un solo día usted puede hacer treinta o cuarenta activaciones, no es que de ochocientas veces ha entrado a la Asamblea Nacional.